Hola a todos, soy DonPJC y esto es Top Spin 4 Y bueno, estamos aquí calentando, vamos a empezar a calentar a ver si me acuerdo de este juego Que hará... 3 años no, pero 2 seguramente Y vamos a ver el golpeo, golpeo... Vale, muy pronto, aquí hay que mejorar Y... vale, muy pronto también, seguramente, se me ha ido fuera, lógicamente Y... y... paramos aquí, no, más tarde, bueno, 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 se me está yendo un poco Golpe control, golpe ponte, no, muy pronto, no sé por qué, pero lo estoy dando demasiado pronto, eh A ver aquí... a... muy tarde, pues muy bien Bueno, el golpeo plano ya está, ahora el liftado, vale, típico liftado El cortado, que lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, muy pronto lo he hecho Pero bueno, eh... vamos a hacer otra vez el... el cortado... el liftado, perdón Otra vez más y... ahí está, perfecta, sí señor, típico gesto de Nadal, ¿no? Que, por cierto, yo también lo hago jugando al tenis Pero yo creo que lo hice antes que él, porque yo no conocía de él cuando yo lo hacía Pero bueno, ahí está, perfecto Ahora vamos a intentar hacer una dejada, que si me acuerdo bien era R2 cuadrado Y muy, muy buena dejada, muy buena La dejada era bastante complicada Y había que darle en el momento preciso Le estoy dando demasiado pronto Bien, bien, pero fíjate la dejada como es, fatal, ¿no? Eh, ahora un globo, para probar el globo Eh, muy malo también, demasiado corto Se me ha quedado y ahí... guau, chaval, muy tarde, se me ha ido No, no se me ha ido Bueno, vamos a pasar ya de esto Y os presento al Top Spin 4 Que hacía muchísimo tiempo que no jugaba Como ya he dicho, más de dos años Exhibición, de esto me acuerdo Y... mira, ya sabéis mi nombre, Pablo Y bueno, vamos a ver, cargando espera Espera, espera, punto, espera Eh... atención, muy bien ¿Qué más quiere? Recuerdo que este juego tenía muchísimos... Eh... Eh... muchísimo tiempo de espera Muchísimo tiempo de carga Aquí vemos los jugadores Y demás Y bueno Eh... yo me voy a elegir a Nadal Si estuviese... Ferrer Pues me elegiría a Ferrer Aquí había una cosa... Ah, amigo mío, con L1 ¿Cómo lo crees? Así, ¿no? En azulito está mejor Eh... normal, difícil Vamos a ponerlo en normal Eh... en difícil puedo En muy difícil creo que me va a costar bastante Antes ganaba, pero ahora creo que me va a costar bastante Así que lo vamos a dejar en normal Para enseñaros un poquito el juego Vamos a ponerlo aquí Podríamos haber pillado la pista de Nadal, ¿no? La típica de tierra Batida Y juego por set 6 Eh... set por partido 1, ¿no? Super tiebreak Sí, ¿no? Por si hay empate Tenis clásico Correcto Así que... Bueno, vamos a jugar contra... Federer Un clásico, ¿no? Y bueno, aquí vemos... Eh... mover jugador Mira, dejada R2 cuadrado L2 Vale, R1 Reposicionamiento rápido Eso no me acordaba yo Recuerdo que eso era para subir a la red Recuerdo, pero bueno Ah, mira Fijaos, con R Eh... con el Yoshi Derecho, ¿no? Pues... Saque avanzado Variante de saque Tal, tal Subir a la red Lo ves, lo del R1 Que yo había dicho Vale, y aquí vemos el campo Con todo el público Las reglas, ¿no? Un super tiebreak Eh... Un super tie... ¿Eh? Ni idea Eh... En directo Tal, tal Muy bien El tiempo es bueno Es cálido Y aquí vemos los ganadores De este evento Como... Eh... Federer Que está ahí Y también está aquí Ahora mismo Así que, bueno Vemos la altura Que creo que pesaba Igual Nadal Aunque medía un centímetro Menos Correcto Sí, señor Sí, señor Sí, es que me acuerdo Yo me acuerdo Manacor España Este juego lo jugué bastante Aunque lo jugué pirata Y todo lo que desbloqueé Pues, obviamente lo borré Porque, claro Me despiraté la consola Y... Y nada Y se perdió todo eso Así que, bueno Aquí están saludando Gráficamente está muy bien Recordad que este juego De 2011 E incluso el juego anterior Que creo que este 2008 Ya que van Eh... Un juego cada tres años Me parece Ojo Que a lo mejor me equivoco Aunque estamos en 2014 Y no ha salido Digo, no ha salido Ningún top spin 5 Aquí recuerdo yo Que el saque Que hacía yo Era así Con un efectillo Puma, chaval Perfecto Sí, señor Sí, señor Y muy tarde Bueno Vemos que Está muy blando El rival Y lo que vamos a intentar Hacer Es... Es practicar Pues los golpes Por ejemplo Aquí Este... Este liftado Eh... Puma Bueno, chaval Liftado Que se me ha ido Se me ha ido fuera ¿Por qué? Porque le he dado Demasiado pronto ¿Vale? Esto... Es simulación Es bastante más fácil Que el juego anterior Joder En serio No puedes ir a por eso Es bastante fácil Que el juego anterior Pero... Pero a su vez Es que si te la pongo ahí Espero que vayas Vale, vale, vale Uh, chaval Uh, chaval Venga, para ti Te la doy a ti Y... Venga, venga, venga Llegas Uh... Uh... Vale, píllala Píllala Y... Uh, chaval Que me ha... Me ha hecho una contra Creía que me la dejaba Tirar paralela Y no Ha sido diagonal Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora hacemos un saque De la muerte ¡Puma! Y... Y... Bueno, si quiero ganarle Le hago así Y ya está, ¿no? Pero... Porque es un rival Bastante fácil El normal En difícil Creo que también Era bastante fácil Pero en muy difícil Se complicaba bastante Y... Va... Vaya gallo, ¿no? Chaval, tío A la red Estoy intentando Hacer una dejada Que es bastante compleja La verdad Y estamos jugando Un super tiebreak Nada más y nada menos O sea, que vaya mierda Y, ¿no? Bueno, vamos a subir A la red Un poquito ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Vale, es que la he cagado La he cagado Porque quería hacer Una cosita guapa Pero no me ha salido A la verdad Aquí he hecho un... Un saque de estos flojetes Pero bueno Sube, sube, sube Chaval ¿Qué has hecho ahí? Vaya movimiento extraño Pilla Vale Vale Eh, ¿por qué no lo has dado, tío? Bueno, 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 bueno Que no lo has dado, chaval Y yo sacando ahí flojo Venga, ve Ve para adelante Anda Vale, pilla Pilla Y ahora me deberías hacer Un globo Deberías ¿No llegas o qué? Chaval, que si llega Que si llega Vale, no me gusta nada Lo que estamos jugando Y no lo voy a hacer Obviamente Porque es que no me gusta nada Así que Abandonar partido Volver a jugar No Abandonar cero Hola a todos Don PJC Y esto es Top Spin 5 Y bueno Vamos a echarnos Un partito De exhibición Modo individual Y bueno Ya sabéis mi nombre ¿No? Pablo En fin Información Cargando Esto es lo malo Que tenía este juego Aún así Os dejaré en la descripción Un link Hacia un top 3 De los mejores juegos De tenis Que por entonces Y ahora mismo También creo Son los mejores Eh, bueno El Virtua Tenis 4 Me parece que está ahí Pero como prueba De lo malo que es En simplemente El Virtua Tenis Es más malo Que el Virtua Tenis 1 Así os lo digo En fin Vamos a elegir a Nadal Esto tenía creo que A amigo mío Con L1 Eh, con L1 Se puede equipar Distinta ropa Yo solamente tengo Desbloqueada Las que vienen por defecto Se podía desbloquear Otra que estaba muy guay Pero Eh, ¿Qué pasa? Pues Aquí veis los jugadores ¿No? Que hay Podéis pausar el vídeo Y demás Y luego abajo Ya están los creados ¿No? Que bueno Son míos ¿No? A ver Aquí tenemos al mío Que chaval Me parezco algo Pues Si lo combinamos Con el de UFC Pues a lo mejor Me parezco algo Y vamos a jugar Contra Roger Federer Y bueno Me diréis ¿Cuál es tu tenista Favorito? Pues justamente Uno que no aparece aquí Bueno Favorito Kyle Monfils Me gusta bastante Muy difícil Lo difícil Vamos a dejarlo en difícil Porque Hace dos años Que no juego Lo suyo sería Roland Garros ¿No? Para Nadal Pero Prefiero la La tierra normalmente Set por partido Set por partido Un set Y ya está ¿No? Porque tres va a ser demasiado Y Juegos por set Pues seis Si yo creo que así está bien Así que Bueno Aquí vemos los controles de volea Dejada No sé qué Dejada Importante R2 cuadrado He estado practicando En el campo de pruebas Que tiene Así que Perfecto Y bueno Decir que mi jugador favorito Sería Nadal ¿No? Pero claro También es Ferrer Porque me encanta Más que nada Porque trabaja bastante O sea Se esfuerza un montón En el campo Y Nadal Se esfuerza también Pero creo que Creo que Ferrer Se esfuerza más ¿Vale? Creo que da En vez de dar el 100% Como Nadal Da el 200% O sea Es increíble Y bueno Es bastante más malo Que Nadal Pero su constancia Y su esfuerzo Hace que Que sea el número 6 El número 4 Incluso del mundo ¿No? Ahora mismo No sé actualmente Cómo está Pero estará Entre los 10 primeros Seguramente estará La verdad es que Hace tiempo que no No veo tenis Pero bueno Aquí vemos Pues los vestuarios No Pero el pasillito este Tan guay Fijaos en el porterito Que hay ahí Con el bicotillo Está gracioso Y ahí está Nadal Y Federer Gracias 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 Venga Venga Hasta luego Y ahí está Federer También Que la verdad El juego este Para ser de 2011 Que creo que es Cuando salió el juego Pues Está bastante bien La verdad Yo este juego Pues me lo pasé En su día Enterito Porque lo tenía Pirata Y ahora Pues al despiratear La play Pues borré Todos los datos Y demás Y no lo tengo pasado Una lástima A pena he jugado Además Así que bueno Me lo compré Bueno Me lo descargué Wow chaval Creo que lo he puesto En difícil ¿No? Es bastante fácil La verdad Es muy difícil En cambio Cambia muchísimo La cosa Porque Wow chaval Que me he quedado Ahí muerto Le he dado muy tarde El juego La verdad Es que es bastante Simulativo ¿No? Simula muy bien Este juego Chaval En serio ¿Te he puesto en fácil O qué pasa tío? Vamos a intentar Hacer cosas guapas Bueno Ahora vamos a golpear Plano Normal y corriente ¿No? Estos son golpes planos Aunque sean malos Excepto El que voy a dar yo ahora Que va a ser bueno Bueno Regular Lo ve bien Vale Ahí se le ha ido En serio La máquina es más mala Que panini tío En fin Aquí tenemos Un saque normal Bastante interesante Y hay un golpe Plano Normal Ganador Bueno Pues Pues nada Ya tenemos el descanso Pero lo voy a pasar Y fijado Como abre las piernas Chaval Es que le gusta Abrir las piernas Venga Llegas Llegas Pero vamos a ver Esto que es En serio La dificultad Difícil es tan fácil Por favor Que lo tengan normal Y no sea esto difícil Yo recuerdo Que Vamos a hacer ahora Un liftado Hacia La diagonal Ua chaval Que mal Y hacia la otra diagonal O sea Paralelo Y ahora paralelo También Ahí está Y bueno La verdad es que Está bastante bien El golpeo La caída de la bola La potencia Todo la verdad Ahora vamos a probar Pues el cortado Vamos a ver Como es el cortado Me encanta Los chillidos Eso la verdad O como sea ¿No? Vale Uno plano Que me ha salido Más listado Que plano Pero bueno Es que eso también depende Del momento de golpeo Que le des ¿Vale? Ahora me está saliendo Bastante bien El cortado Y ahora uno plano Ahí Hasta luego Vamos ahora a intentar Hacer alguna dejada ¿No? Para probar Punto de break Ya tan pronto ¿Vale? Y fijaos Mira que dejada chaval No muy buena del todo La verdad Pero Ahí está Pero No tampoco Tampoco muy mala Corre, corre, corre Cubre Cubre Ahí está Cubre el otro Vale Muy buena ahí Mira Fijaos en Cuando hace un O sea Una jugada buena Especialmente buena Pues vemos a los jugadores Vamos a ver la repetición ¿Por qué no? Vemos a los jugadores Pues bueno Pues ¿Cómo se llama? No me sale ahora la palabra Pero No sé Motivarse ¿No? ¿Cómo se motivan De haber hecho una Una jugada buena? ¿Lo ve ahí levantando la mano? Sí señor El reconocimiento De que ha sido una jugada buena Vemos los pelos Cómo se mueven Y demás Y la camiseta También hay sudor También hay suciedad Si jugásemos en la pista De De tierra batida Bueno Venga chaval Vamos Vamos a abandonar esto Vamos a abandonar esto Porque me parece bastante fácil La verdad Y Y Y no No La verdad es que me aburre ¿No? Así que Bueno Vamos a intentar Una cosita antes ¿Qué es? ¿Qué es? A ver si nos hace Alguna Alguna Algún globo Pero claro Es que no va a jugar así No va a jugar así Bueno Pues nos vamos a salir En un momentito Voy a hacer aquí Un corte A ver si me deja salir Perfecto Abandonar partido Seguro Y perfecto Y nos vemos ahora En dificultad Muy difícil Bueno Pues ya le he puesto A muy difícil Creo que a lo mejor Hasta lo habré enseñado Vamos a A pillar esta pista De Roland Garros Y vamos a jugar otra vez El mismo partido Pero esta vez En una dificultad Muy difícil En la que seguramente Voy a pillar Porque hace muchísimo tiempo Que no juego Y por lo menos Me va Va a estar más entretenida Porque aquí lo que busco Es que no sean las cosas fáciles ¿No? Que sean difíciles Y la verdad Si en difícil No es tan difícil Pues Habrá que ponerlo En muy difícil Que por mala suerte No está muy bien optimizado ¿No? Y creo que es bastante difícil Pero bueno Ahora lo veremos A lo mejor es que yo he jugado ¿No? O sea yo he jugado Yo he mejorado Como jugador Aunque no haya jugado ¿No? No necesariamente Tienes que ser O sea Me voy a callar Un poquito Vale Aquí está la gente aplaudiendo Muy bien Todos aplauden Al mismo son Y aquí vemos El pasillo De Roland Garros Mira Ese aprovecha Para Atarse los cordones Y bueno Nadal creo que Medía un 85 Y pesaba 85 También O sea Que está menos fuerte ¿No? Porque si pesa O sea Si pesa lo mismo Que Que Roger Federer Y encima Mide menos Pues significará Que tiene menos Masa muscular Aunque eso No es del todo Necesario ¿No? Así que Bueno mira como sonríe Hoy Que feliz soy Yo estoy jugando En mi tierra batida En fin La verdad es que Para jugador Me valoro más A A Ferrer Que a Nadal Porque Ferrer Se lo trabaja más Ferrer da un 200% En cambio Pues Nadal Da un 100% ¿Qué pasa? Que Nadal Es mejor Punto Ya está Eso ya depende De la capacidad De cada uno Con el mismo trabajo Nadal Es mejor Que Ferrer Para que Ferrer Se ponga a la altura De Nadal Pues Obviamente Tiene que trabajar Al 200% Y aún así Pierde Pilla Chaval Y Guau chaval Como se me ha ido la bola Madre mía Bueno Estupendo Primer punto Perdedor Y vamos a intentar Tirarle hacia la derecha Llevarle hacia la derecha Para Hacer así Y que Que no llegue Habéis visto que todo Perfecto Y a ver si Le hacemos un contrapié O algo Pero parece que La máquina Te huele o algo Porque es que Y una dejada Vale 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 Perfecto Oh Vale Perfecto Y perfecto Me ha acercado Bastante bien A la red Y la he terminado Bastante bien Así que Bueno Aquí vemos la repetición Fijaos que da en la En la cinta Fijaos que Bueno Que juego hace eso Prácticamente pocos La verdad Y más que nada Bien hecho Porque aquí Siempre todos golpeos En En lo que viene siendo En la red En la cinta Pues Siempre van Bastante bien Van bastante Realistas Este es un juego Bastante simulativo No es Es arcade También Obviamente Todos los juegos Simulativos Son arcades Pero Este es menos Arcade Que otro No Lógicamente Pero aún así Este tiene Varias cosas De arcade Fijaos que Crack Que soy Vale Está muy difícil Ojo Y tampoco Estoy sufriendo aquí Chaval Vaya 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 No 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 Ahí lo he hecho mal Ahí está Chaval Venga 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 Y Chaval Chaval Habéis visto el polvillo Que ha soltado Federer Con Con los botines ¿No? Oh Rafa Guay Es que Fijaos Chaval Es que me encanta Este juego La verdad Y la verdad Es que no lo he jugado Casi nada Y en el online Suelo perder O solía perder Creo No se va a ganar mucho Así que Bueno Estamos ganando Con bastante Bueno Bastante tampoco Con facilidad Vamos a dejarlo ahí Y Bueno Podremos observar Dentro de un poco Pues Que los jugadores Se cansan un poco Como en el anterior La anterior edición Que la ropa Se ensucia Que muchas cosas ¿No? El sudor Así que Bastante Divertido Vámonos Para arriba Chaval Iba a entrar yo arriba Que madre mía Me iba a comer al nota En fin Hemos ganado el primero Con nuestro sake Que lo debe Que siempre lo ganaba La verdad Este va a subir Habéis visto como He sabido que iba a subir Es que Todavía Todavía recuerdo Los pequeños trucos Que no sé por qué Sé cuándo sube Y cuándo no Y además me ha dado tiempo A decirlo O sea Yo cuando no vaya Cuando vaya a subir Lo digo Así que Bueno De momento No lo digo Porque no va A subir Chaval Vaya 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 ángulo Que ha sacado ahí el tío En fin Como iba diciendo Pues Soy más partidario De Ferrer ¿Vale? Porque se os ocurra más Pero Pero Si quiero O sea Si juegan entre ellos dos Este va a subir No lo he dicho con Toma Pilla esta Ups La ha pillado Ups La va a pillar también Me cago en Panini Lo he hecho bastante mal Pero bueno Aquí la repetición Pero vamos a dejar la repetición Para otro día En verdad no Y Y ya está En fin Vamos a hacer un liftado Uh Un poco raro Y Ahí está Oh 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 Perfecto Perfecto Cuidadito aquí Ahí a la otra pista No 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 Y toma Corre 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 tío Es que no corre tío Es que se queda ahí mirando Y no llega a correr Me cago en Panini Así que bueno Tengo la voz un poco tomada La verdad Toma chaval Creo que no se la debería poner Nunca más Porque es que el nota Chaval Lo sabía que me la iba a hacer Habéis visto que ha dado en la línea Madre mía Madre mía Como me ha igualado rápidamente En fin Como iba diciendo Pues Soy más partidario de Ferrer Pero cuando juegan entre ellos dos Pues quiero que gane Nadal ¿Por qué? Porque Nadal está haciendo historia Ferrer no hace historia Por mala suerte no hace historia Para sí mismo sí Pero para España Para España no hace historia Y por tanto Pues prefiero Pues Que gane Que gane Nadal ¿No? Y la verdad es que Ferrer ha tenido Bastante mala suerte Porque Porque Aquí me descargo Aquí me desfoco Chaval Porque Ha jugado Pero Muchísimas finales Como una 7 O por ahí Y semifinales Contra Nadal Y la ha perdido Casi todas A lo mejor ha ganado Una o dos Como mucho Y eso la verdad Es que tiene que joder Bastante Le tiene que caer de mal Ferrer A Nadal O sea Es que O sea Que le tiene que caer mal Nadal A Ferrer Y ahí me he liado yo Porque me he liado hablando Así que bueno Si me lio hablando Me lio jugando Si señor Vale Y Subimos 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 Vale Seguimos subiendo Ahí está Perfecto No 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 Corre para atrás Te he dado Te he dado tío Te he dado para atrás Me cago en panini Ah Es que he soltado el botón Creo que Ha sido por eso Pero bueno Me ha hecho Me ha hecho un globo Bastante decente Pero bueno Yo también Que he sido bastante malillo Ahí va Uff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Eso Eso me llega a salir Porque era una dejada Liftada Perdón Cortada Y vamos Y flipo Y flipo Ahí vamos a hacer la estrategia Que es echar al rival Hacia la derecha Y zumbarle Muy bien Muy bien Pablo Y zumbarle por la izquierda Pero que pasa Que si no le doy perfecto Pues no gano Por tanto Hay que llevar Una sincronización Muy Impecable Y aquí vemos Que bueno Se van a tomar sus cositas Vamos a pasar esto En verdad creo que no se pasa nada Mirad la raqueta y punto Pero bueno Es lo que hay Hay juegos que son más realistas En eso La verdad Que No hay recoge O sea Los recogepelotas Por ejemplo No recogen las pelotas Ya que Cuando Cae una Una pelota en la red Pues no veo a ningún Recogepelota yendo Así que Bueno Es lo que hay De todas formas Como he dicho Creo Anteriormente Al empezar el video Tendréis En la descripción Un top 3 De los mejores juegos de tenis Aunque como ya Creo que dije Eh Uah Si señor Claro Ahí como quieres que llegue Con la potencia esa Que le has dado Como si fuese yo Galmonfish No No se si sabes Quien es Galmonfish Uno que es francés Negro Con unos pelos Que te cagas Como si fuese El pelocho Al carajo Y no vea como Corría ese Chaval Me encantaba El nota ese Ha tenido muy buenos momentos Como jugador de tenis Pero ahora Como buen jugador de tenis Tenemos todavía A A Songa ¿No? Que Songa Sigue siendo bueno Aunque Tampoco destaca No es de los que Destaca ahí Por los 10 primeros Y Come 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 Si señor Acabo de hacer el mismo gesto Que Nadal ahora mismo Fíjate Por cierto Misake es bastante malo En tenis Pero Por cierto Yo también juego al tenis No solamente juego Virtualmente al tenis Juego tanto al tenis Como al padel Primero empecé jugando al tenis Me encantó Y Más tarde Pues Nada Vi el padel Lo probé Y me gustó bastante Lo que pasa es que ahora Ya no suelo jugar tanto Porque cada vez que juego Pues salgo con un dolor De rodillas inmensos Que me Me molesta bastante ¿No? Al día a día Así que Por lástima Al padel La verdad es que Sufre muchísimo más Las rodillas que en tenis Más que nada Por la postura defensiva Que se tiene uno Y Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Pero bueno A mi la verdad es que me encanta Y hasta que no me Tenga unas rodillas buenas Pero bueno Para eso está la rehabilitación Aunque La estoy haciendo por mi cuenta Y Vemos que El nota está como cansado ¿Eh? La barrita esa Vale Ahí la he cagado yo un poco Pero Ahí me compongo Venga Recompongo Y Ahora vamos a hacer un golpe liftado Si, si, si Toma chaval ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Ahí la bola sube Porque el liftado Estar un efecto Hacia adelante Que hace que la bola Pues Coja más altura Cuando realice el bote Sobre todo eso Se suele notar muchísimo En En estos tipos de campos ¿No? Ya que Que bueno Pues que Al ser arena Chaval En la línea Madre mía Madre mía Como estoy bien Habéis visto la ropa manchadita El sudor del cuello De los abaquillos Bastante interesante ¿No? Creo que El gameplay Me va Me va A A Bueno Va a ser bastante largo Pero Es lo que hay Es lo que hay No tío Mmm Bueno No pasa nada Tenemos nosotros el saque Y no deberíamos perderlo Falta Falta Sigue faltando Falta Vale Perfecto Pero Con muy poca potencia Perfecto también Y Sabía que ibas a lanzarla aquí Chaval Lo sabía Es que como me conozco ya la máquina Es intuitivo Aunque muchas veces Me la Me la pega La verdad Aquí me gustaría subir Pero creo que no Chaval Es que Es que no Es que es un poco No sé como llamarlo Al personaje Es un poco Acartonado No No sé como llamarlo No sé como denominar Lo que le pasa Pero es un poco brusco Esos cambios De De Bueno De Que por ejemplo Quiero ir hacia la izquierda Y La verdad es que no Fluye del todo De lo que Me gustaría Así que bueno Igualamos 30-30 Aquí deberíamos Vamos a darle Un efectillo Que va Pues nada Vamos a darle Así Pum Y Pum Chaval Muy bien Y ahí Ah chaval Como se me Es que Es que es muy complicado Es que Busco la Ves el sudor de la cara Por cierto Y Los pelillos que se mueven Y demás El público aplaude Todo muy simétrico Y todo muy coordinado Las caras muy Es lo que tiene el público De 2011 Que es así Pero bueno Podremos ganar Este Ahí está Aunque lo he hecho un poco mal Porque no he ido Lo suficientemente rápido Ahí está Perfecto Le ha podido la presión Le ha podido la presión Me encantaría hacer Algún punto de estos Guapos A ver si lo Subes Ahí está Y no llega Perfecto Me encanta el polvillo Veis el sudor De los bracillos Y demás Es que está bastante bien El juego Me encanta Me encanta El anterior Mira Led No Red Vale Perfecto A darle la red Y ha entrado justamente En la línea Chaval Madre mía Y Dejada Vale La dejada Obviamente No ha sido muy buena Oh Como se te ha ido En campeón No se lo esperaba No se lo esperaba 3-2 Perfecto Parece que ganamos A ver si Si rompemos aquí el saque Porque de momento No hemos roto Ningún Saque Y Deberíamos Romper El saque Ahí le he cagado bastante Vale Perfecto Vaya Vaya golpeo fuerte Que he tenido Menos mal que no me he ido Un poquito más a la derecha Porque es que si no La liaba Vale Asiente Asiente Porque sabe que va a perder Y Empezamos fuerte Y Ahí Corre Corre Por Frodo Y Obviamente No aplaudo Yo no aplaudo No Yo paso Porque Que se va a hacer Los movimientos Son bastante reales Son Es que son increíbles La verdad Y sobre todo El revés Por ejemplo De Roger Federer Es bastante Hermoso Es bastante Bueno Y bastante real La verdad Así que Vamos a intentar Ganar Es que no No voy a poder Oh 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 Ahí estamos Haciéndole correr Ahí estamos Y Ahí estamos Y Y No me jorobes No me jorobes Chaval Porque lo he hecho mal Tío Es que Es que es muy complicado Vosotros no lo sabéis Hasta que no juguéis Pero A mi la verdad Es que me resulta Bastante Complicado Madre mía Madre mía Verá 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 Potoma Venga Corre 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 Ahora que Estás cansadete Se ve que está más cansadete Vemos ahí La barra de Bueno No sé cómo llamarla De De cansancio Podría Esa la La he cagado yo ahí Y cuidado Que viene esta Chaval Que viene esta Y ahora Ahí le da un poco mal Bueno Ahí la he liado Pero Nada La he liado otra vez Chaval Me cago en Panini Que me puede ganar Y no quiero El juego Me refiero Esperemos que no me gane Lo que viene siendo El Chaval Que le da otra vez mal Ahí le damos Perfecto Perfecto No Pero Vale Fuera Muy bien Me encanta también Cuando la bola da Veis las bolas Las marcas de las bolas Que están bastante Reales No Otra vez no Vale 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 Perfecto No Lo ha perdonado No sé Quien no lo ha perdonado Pero no lo ha perdonado Perfecto Chaval La bota Le ha botado En el pie Prácticamente A la altura del pie Y no No ha podido Ventaja nuestra Ventaja nuestra Madre mía Y Chaval Vaya Fuera Venga Hasta luego Pues Estupendo Estupendo Si señor Está feliz Nadal está contento Nadal está contento Totototototo En fin Sacamos nosotros Para Ganar el juego Lógicamente Si no sacamos nosotros También queremos ganar El juego Pero Bueno En esta No me la voy a jugar Uah Buah Chaval Como se lo ha comido No me lo esperaba Bueno Pues Perfecto En esta No me la quiero jugar Mucho La verdad Y voy a ir A por él Ahí está Habéis visto Que ángulo O sea Que en toda la esquina Prácticamente Chaval Que precisión Que precisión Señores Y ahora Así Toma ya Y ahora subimos Subimos Toma Perfecto Si señor Estamos a tope Estamos a tope 40-0 Me la puedo jugar aquí Y me la voy a jugar un poquito Chaval Ace Madre mía Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición Mira Fijaos Chaval Habéis visto el polvillo que suelta Al golpear la bola Y madre mía Y ahí está Nadal Sí señor En el corrido Pero sabía que no iba a poder con él Contra Contra Misaki Perfecto Pues nada Vamos a A recibir Lo que no nos gusta ¿A vosotros os gusta recibir o sacar? Bueno Una pregunta bastante curiosa Vale 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 Corre 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 Por Frodo Vale Corre ahora para el otro lado Ahí está chaval Sabía que iba a ir para acá Y toma Vale Ahora ¿Qué? Compañero ¿Cómo te vas a quedar? Ahora una dejadita Y sería Chaval 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 Podemos ver la repetición Mira como sonríe Si es que sabe que ha sido una pedazo de jugada Mira que dejada Mira que dejada Aunque en realidad no es dejada Porque una dejada se considera O sea una dejada Es dejada cuando La bola Tiene la oportunidad O va A votar Dos veces En la línea De De saque ¿No? Donde Donde se recibe el saque Así que bueno En el cuadradito En el rectángulo de saque O sea No donde está sacando ahora Sino donde va a votar la pelota Vale No sé si me he explicado muy bien o no Pero Uah chaval Vamos, vamos, vamos Sube Ahí está Bastante bien Y Uah chaval Ahí está Le hemos dado bien Ahí está chaval Estamos A tope A tope con la Cope No, 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 no Mierda chaval La dejada El El globo ha sido un poco Un poco Un poco, no Bastante malo Le he dado con bastante antelación Creo Porque Me pongo nervioso Me pongo nervioso Porque son jugadas bastante rápidas Y bastante con penetración Y si no aciertas En el momento adecuado Pues La bola se pierde Como se acaba de perder Tras el mate De De Roger Federer Así que bueno Vemos como sonríe Acabo de pasar la imagen No, no voy a ver más Y Me gustaría que subiese El campeón este Ya que Ya que Uah Si señor Subimos Hacemos así La he visto Corre Y Perfecto Me gustaría hacer Lo que ya sabéis Seguramente si soy Si sabéis algo de tenis El gran Willy Que es Bueno Cogerla Cuando la bola Te supera Pero Cogerla Entre las piernas Que es algo Bastante Espectacular Y bastante Exhibicionista Y la verdad Es que Agrada mucho A la vista Muy bien Vale Para el centro Una muy mala Bola Pero bueno Y fuera Le puede la presión Nada Le está diciendo Pobrecito Pobrecito 40-15 Podríamos seguir jugando con él Vamos a jugar un poquito con él Tenemos dos bolas de partido Las cuales Me puedo arriesgar un poquito Y Chaval Chaval Ni queriendo Madre mía Fíjate Hay algunas veces que se tira Depende de como sea El partido espectacular Depende Eso Creo que es aleatorio Vemos el fudor Vemos como sean las manos Como buenos coleguillas Aunque yo le doy un capón Y Bueno Espero que os haya gustado Mira Mejores jugadas ¿No? La de la red La verdad es que fue bastante guapa Y Ahí el globo Que Bueno Me dio un mate Madre mía Y El público Le da igual El público le da igual Son Son maniquís En fin Aquí estoy yo saludando a la peña Con mi relojito En la mano derecha Y bueno La verdad es que este juego Está bastante bien Guardando espera Y Nada Podemos ver la estadística Venga Vamos a verla ¿Por qué no? Y bueno Pues vemos los primeros servicios Obviamente la máquina Normalmente siempre suele Acertar Por lo tanto Tiene un porcentaje mayor Yo un 74 Después punto ganado Con el primer servicio Ojo Un 60% Un 75% Con el segundo Y en cambio Federer Con el segundo servicio Ha ganado el 100% ¿No? Bastante raro ¿No? Ese 8% Que ha entrado Lo ha ganado Después yo Yo he hecho un ace Doble falta Ninguna Golpe ganadores Que son muy importantes 22 Errores no forzados Que también es muy importante No cometerlos De ahí se ve Pues el carisma del jugador ¿No? Tengo un 3 Y Federer Pues un 5 Después punto de break ganados 3 de 3 Y 1 de 2 Federer ¿No? Después punto de break ganados 4 de 6 Y Federer 3 de 3 Y punto ganados Pues yo 29 Y el 18 En fin Espero que os haya gustado Un 6-2 Bastante Interesante ¿No? Con esas 2 roturas Y unos 20 minutos De partido Así que el vídeo Habrá durado media hora A lo mejor En fin No me entretengo más Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós No me entretengo más No me entretengo más